La Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con una baja de 0.01%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 42.942 unidades. En ventanillas bancarias el dólar se compró en 18.80 pesos y se vendió en 19.65. El euro se cotizó en 21.69 pesos a la compra y en 21.72 pesos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores